El incisivo Ah, ¿cuál? A mí me da la idea de acá ¿Dónde está? Y le salió este de este lado Venga Este va a pasar cargando Me va mal al cargante de esto Ay, es lindo Así en la calle El incisivo, Flaco, mírale tú ahí Yo veo como una escufelotita blanca No, yo la veo como... Una rayita, como dente A ver ¿O no está? A ver A ver A ver A ver El incisivo está gorda, gorda El incisivo está así El tenazo, para que lleguemos para la tenaza Cuidado donde he metido A ver Muéstrame Oye Eee Gui, gui Gui, gui No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ahí está! Otra vez Hay que decirle León ¿Dónde está León? ¿León? ¿Quién es León? ¡Ah! ¿Quién es León? El rey de la celda ¿León? ¿No está? Oye ya, dámate tú sola ahora ¿No está León? ¿No está? No, porque si lo sigo No está A ver, ¿ya? León ¡Ahí está! Ahora la mamá A ver, ¿no está la mamá? ¡No está! ¡León! ¡León! ¡Ahí está! ¡Hoy está! ¡Boltísimo! ¡Le veo ahí todo su cortísimo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!